Hoy te lo quiero decir, a ver, a ver, con la maleta en la sala Dígalo, fuera de broma, en un carabano hay amor, hay dolor, hay represión Traidores, qué triste es vernos partir, hoy no, en busca de libertades La vida no es vida en dictadura, si nos violentan, si nos persiguen A ver, a ver, Ortega es dictador, también lo es, la Rosario Le temen a la verdad, hagamos hoy nuestra deserción A ver, a ver, y cómo lo hacen los compañeros Hay que galar al imperio, la vida es más linda, sin lados o paroleados Mejor nos vamos, ya nos hartamos Hoy te lo quiero decir, aunque ya todos lo saben No se le puede creer un tantito así, ni un tantito así A ver, a ver, Ortega es dictador, también lo es, la Rosario Le temen a la verdad, hagamos hoy nuestra deserción No se vayan compañeros A ver, a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!